Aníbal, ¿todo bien? ¿La salida? ¿Buenos términos para que también la gente pueda conocer sobre tu salida? Sí, sí, obviamente. Se han dicho muchísimas cosas. La gente por ahí a veces no... o ustedes mismos dicen cosas porque se guían por algunas otras palabras que dicen por ahí, pero la realidad es una y bueno, se enterarán en su momento. Yo quiero mucho a la institución y como lo dije recién, MLE que está por encima de cualquier nombre y el respeto y el cariño que le tengo a la institución es muy grande. Aníbal, ¿se puede conocer tal vez detalles de la transacción? ¿Cómo fue ese acuerdo con Belgrano? Ya que es un equipo de primer equipo importante argentina y es un buen proyecto para ti. Sí, sí. La realidad es que voy por dos años y medio. Después los detalles, bueno, soy jugador de fútbol, no contador, así que... No, no. Son cosas que quedan en el ámbito privado. Y nada, estoy feliz por lo que viene, con mucha ilusión. Bueno, cerca de casa, cerca de la familia. Mis padres, soy una persona muy familiera y bueno, la verdad que estoy contento. Aníbal, ¿cómo calificas tu paso por MLE? 155 partidos como el club es por MLE, ¿qué significó esta institución para ti? Mucho marcó mi vida, me cambió la vida para siempre, cambió la vida de mi familia. Tengo una hija guayaquileña que aún no entiende el cambio que vamos a hacer. Ella le decís que va a Argentina y te dice, papá, solamente vamos en Navidad. Entonces, bueno, es un cambio muy grande, ¿no? Porque ella tiene sus amigas, la adaptación nunca es fácil. Entonces, nada, la verdad que MLE, Guayaquil, Ecuador, quedan marcados mi vida para siempre y siempre voy a estar ligado. ¿Todo subsanado, tema deuda, Aníbal? ¿Tema deuda con el MLE todo subsanado? No, ese es un tema más que queda en el ámbito privado. Siempre creo y consideré que fui bastante flexible, lo sigo siendo aún. Entonces, yo quiero mucho al club, quiero mucho a la institución y como lo dije recién, MLE que es lo más importante, está por encima de todo y de cualquier nombre. ¿Cómo marcás tu paso por MLE estos años que has estado acá con la institución azul? Yo creo que todos en la vida siempre, o la mayoría de las personas, califican según el resultado, ¿no? Si ganaste, si perdiste, para mí una persona no vale más porque gano o porque pierdo, ¿no? Yo creo que lo importante es con la ilusión que transcurreste el camino, con la entrega que brindás día a día con ese esfuerzo. Y la verdad que yo me voy muy tranquilo por cómo transite ese camino, con errores, con aciertos, pero me voy con la tranquilidad que lo di todo. Y eso para mí es impagable, sobre todo con el cariño de la gente, de mis compañeros y de la gente que forma el club, forma el Ecutilero, gente que trabaja, que son los que conviven con nosotros día a día y hacen también este club grande, ¿no? Porque solamente por ahí la gente ve a los jugadores, pero hay gente atrás que quiere mucho la institución y le pone alma y vida. Aníbal, ¿cómo quedó la relación con la directiva, Aníbal? Como te dije recién, la institución está por encima de todo, ¿no? Dice amor por los colores, no por los jugadores y creo que abarca lo que es todo, ¿no? Creo que la pasión del hincha por el Melegue es hermosa y creo que el jugador cuando viene tiene que entender eso, que el club es grande por su gente, ¿no? Y así para todos. O sea, ¿no te vas bien con la directiva? No, eso lo está diciendo vos, no lo estoy diciendo yo. Yo siempre traté de mantener una buena relación, diferencias hay siempre, se las puede ver. Dije lo que tenía que decirles, lo hablé con ellos, como corresponde, con el respeto que se merece. Soy una persona que le gusta hablar las cosas, decirlas, pero a quién corresponde. No voy a agarrar acá y decir lo que hablamos porque eso queda en el ámbito privado. ¿A mí igual de ti? Recién lo hablaba porque estábamos hablando justamente del partido anterior, que se hizo un gran partido, que faltó el gol. Hablaba de Leonel y su cuerpo técnico, que son muy capaces, es un gran cuerpo técnico. Leonel tiene una experiencia y un recorrido tremendo. Pero hay que ser conscientes también que el equipo no se pudo reforzar y que hay chicos que están entrando y que por ahí esos chicos cuando volván tenés que ir puliendo a poco y le toca asumir la responsabilidad de vestir la camiseta del club por Emelec. Es una responsabilidad muy grande, entonces hay que tenerle paciencia. Tienen condiciones de sobra, pero bueno, esta camiseta a veces no espera y bueno, hay que tenerle paciencia a los chicos y apoyarlo del lugar que toque. Aníbal, fuiste a conversar con el profe Leonel, él siempre hablaba y consideraba que la dupla con Leon había sido un valor fundamental acá, que fue lo que te mencionó el profe. Sí, sí, la verdad que bueno, Leonel desde el primer momento, bueno, primero que nada se puso a disposición, le puso contento en el buen sentido de la noticia, más allá que uno formaba parte de una estructura importante en la institución, él fue jugador y él entiende lo que estaba sucediendo, él me entendió a mí como, primero como persona, porque es lo primero que somos, ¿no? Personas. Después, como jugador de fútbol, obviamente me brindó todo su apoyo, todo su cariño, me deseó lo mejor y la verdad que yo le agradezco a él y a su cuerpo técnico. Gracias por ver el video.